Muy buenas gente y bienvenidos a un rato de Xulato Y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn Matando a los autos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores Recordaros que estos son los estantos del canal morado Donde podéis seguirnos abajo está en la descripción Y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quito ya, cabrón! ¡Es que no soy de una mierda! ¡Ah, ya te he visto, ya te he visto! ¡Ah, ya te estoy aquí abajo! Voy a coger cada vez que me faltes por aquí ¡Ah, ya te he visto! ¡Ah, ya te he visto! ¡Nada! ¡A ostias! Al final, no hemos terminado, ostias, por lo que lo estabamos haciendo, de infiltración completa. A ver, vamos a recoger lo que nos hemos dejado por aquí. Este cabrón. Este es el que no paraba de correr. ¡Hombre! Al menos tenía algo. Algo decente. No hay nada más. No tiene que haber algún cadáver más por aquí, ¿no? ¡No! No hay nada más. No dejes que tus fieles hijos sean olvidados y nuestro cambio se vuelva a silencio. Las palabras han enriquecido. No hay nada más que no puedo llevar más. Vale. Ahí, ahí. Una grabadora o algo. Coño. A ver, no me deja cogerlo. Ah, vale. Si es que al final esto es como el... Vamos a guardar partida. No lo has visto. Hola, ¿qué pasa? Que me vendes. A ver, la caja de muercas gratuita siempre hay que llevársela. Ahí va. Inventario. Recursos. Sí, 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 sí. Trabajate el tesoro, a ver, aquí está Estas cosas siempre vienen bien Me queda algún cada Si ahí arriba me queda cosas para recoger No sabía que estuviera nada igual Vamos aquí La buscadora viste como es debido últimamente, ¿eh? ¡Vas a caer! Coño Cuídalo ya Ahora No hay nada más cómodo que un buen atuendo, Nora No me voy a nada más por recoger de aquí Siguiente Conexiones Catálogo de máquinas que hemos descubierto Guardi-lanza Y patan-lanjas Y misiones Vamos a ver Los terrenos de caza ya he dicho que no De hecho creo que ya los tengo hechos, sí Nada Ir al puente La venganza Si es que son más o menos Pues esta Vale, todas nos hacen ir para allá, ¿no? Empezando para la logia que era esto La conligat ¿Dónde está este? Uf, a tomar por culo Sí, todas nos hacen ir por aquí Tendría que encontrar Vamos a buscar esto primero Total Buscar Buscar ahora Buscar después No va a haber mucha diferencia Lo que no me acuerdo es cómo se pide la pronta Ah sí, había que estar cerca de ellas En oculto y entonces En vez de atacar, piratearlas Eso Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo Te está ayudando y te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla, 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 bla Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descalzo, obviamente Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Vale, ¿dónde está la marca? Ahí Vale, por aquí cerca Tendré que descartar algo ¡Ah! a ver de dónde han salido esas dos máquinas de golpe ah bueno, nos ha salvado, a ver, por eso lo estábamos yendo para acá no, 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 no y ahí está la máquina joder, que son tres con calma, en silencio venga, ves a matarte con tus amigas no, 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 no no, 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 no Ahora sí Y eso con la otra máquina no me ha ayudado para nada Uy, que se le va a acabar el Y así se le acaba el El control mental Vale, la siguiente Vamos a ver Aquí hay una base antigua o algo así También tenemos que ir a esta Vamos a ver Vale Coño Coño De donde me sale Zona de pastadores, vale mas hija antigua por aquí donde? donde? alli y una de estas? esta yendo en direccion con caria me voy a recoger cosas y se me va la olla vale, pues ya tiene que estar por aqui aquello puede ser? coño, digo aquello puede ser pues no esta lejos ni nada he visto una marca azul ep 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 que hace una maquina corrupta aqui? terminemos cuanto antes terminemos cuanto antes ooooy mierda no 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 corre 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 coño que son dos coño la que he liao por atacado loco es que soy la polla ay bueno pues nada vamos a hacer una pausa y ahora continuamos ser buenas felices hasta ahora Gracias por ver el video.